Dentro de las capturas que se realizaron se encontraron en esos mismos panfletos algunas de estas personas y también dispararon a uno de los establecimientos de comercio. Presuntamente el cabecilla está en un establecimiento carcelario, se logran estas cinco capturas, pero muy importante que los comerciantes de este sector de Bosa, de Kennedy, que son las localidades que en estas últimas semanas han sido, digamos, aumentado toda la aflicción por el tema de la extorsión, pues hayan denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y hayamos activado rápidamente a nuestros fiscales del GAULA para hacer estas capturas en flagrancia. Director, leemos sobre las consecuencias que tenían las personas que no pagaban. Estos sujetos marcaban los comercios, incluso atentaban contra los mismos locales. Sí, se ha vuelto, digamos, una escena común en este tema de extorsiones, que a los comerciantes les disparen a sus establecimientos de comercio. Cada vez aumenta, digamos, el grado de violencia contra las víctimas, precisamente para amedrentarlas. Estas personas que se capturaron, unas personas muy jóvenes, las que se capturaron y que se arriesgaron a hacer este tipo de extorsiones. Pero el mensaje para la comunidad de Kennedy, Bosa, es que la Fiscalía está ahí presente, que el grupo de fiscales del GAULA está y que vamos a estar pendientes de todas las denuncias para actuar rápidamente. Director, leemos sobre toda esa ruta que se tiene por parte de las autoridades para que los comerciantes se puedan acercar a denunciar y lograr estas capturas. Bueno, tenemos unos fiscales especializados del GAULA Bogotá, fueron destacados por el Fiscal General de la Nación, son expertos en los temas de extorsión, en desarticulación de bandas criminales y precisamente una fiscal del GAULA Bogotá fue la que efectivamente logró judicializar a estas personas, fue la que dirigió y coordinó la investigación desde que le pusieron en conocimiento la denuncia. En tiempo real, en el desarrollo de las capturas, estuvo coordinando porque primero se capturó a una persona, después se dirigió a las otras personas y finalmente a las personas que, para completar las cinco personas que están siendo los victimarios en este tema. Director, esos videos de las cámaras de seguridad fueron pieza clave para esa judicialización y para esa imputación de delitos. ¿Cuál fue la suerte de esas personas luego de que la Fiscalía presentara todos estos elementos materiales probatorios? Es muy importante, digamos, la coordinación de las investigaciones por parte de los fiscales en tiempo real porque eso es lo que permite que efectivamente se recoblen los elementos materiales probatorios contundentes. En este caso, la prueba técnica, que es la prueba más importante, los videos, todo lo que tiene que ver con eso que materializa efectivamente toda la conducta y que permite que los jueces de garantía impongan estas medidas de aseguramiento ante ese material probatorio contundente que lleva la Fiscalía General de la Nación. Director, muchas gracias. Estamos escuchando, pues, enviadas a prisión fueron enviadas estas cinco personas.